El día de ayer confirmaron la aparición de Jaime Barrera, este periodista, quien trabaja para Televisa, para alguna radiodifusora ahí de la zona y que también antes trabajaba para Milenio. Dice él, en su testimonio, después de su liberación, le dieron unos tablazos. O sea, estos desgraciados aplicando lo mismo que hace la familia michoacana o también la gente de la guardia guerrerense allá en el estado de Guerrero, como también lo hemos visto en el estado de Sinaloa. Según la información de La Voz de Michoacana, al periodista lo encañonaron, lo vendaron de los ojos, lo esposaron y le dieron tablazos. Así reveló el mismo comunicador pocas horas después de su liberación. También dijo que está bajo amenazas relacionadas a su labor periodística. En entrevista con Azucena Uresti a través de Radiofórmula, Barrera detalló que cuando salió del programa de radio que conduce de una a dos de la tarde el pasado lunes, allí en Zapopan, se subió a su vehículo y antes de arrancarse le puso otro adelante para bloquearlo, luego una camioneta al lado. Llegan cinco, fíjense nomás, cinco desalmados encañonándolo y dice él, ahí tú tienes que decidir si subes o decides quedarte, ahí pase lo que pase, agregó. Posteriormente lo subieron en la parte trasera de una de las unidades en las que llegaron los secuestradores, vendado y con las manos atadas. No sé a dónde me llevaron, un día después me llevaron también a otro lado. Los delincuentes lo cuestionaron por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía. Él respondió que no escribe de parte de nadie ni por consigna de nadie. Ojo con ese detalle porque aquí ya estoy checando sospechas de alguien. Ahorita les explico cómo está el asunto. Yo escribo lo que creo que es periodístico, era un poco de intimidación, continuó su relato. Siempre estuvo vendado, hincado en el piso, le dieron unos tablazos. La madrugada al parecer de este, déjeme checar si fue hoy, sí compas, la madrugada de este día 13 lo liberaron. O sea, no fue el día de ayer, sino fue el día de hoy miércoles que lo liberaron a un esposado en un crucero del municipio de Magdalena. Llegó a una tienda donde le dieron la oportunidad de hacer llamadas y primero se contactó con sus familiares y antes de llegar a la ciudad en el camino lo auxiliaron elementos de la Guardia Nacional a quienes les agradeció. Fue una experiencia terrible, afortunadamente está para contarlo. Cuando lo dejaron libre, todavía lo amenazaron de que si no cumplía cosas o no le bajaba, ya sabían dónde vive, quiénes son sus hijos y por dónde se mueve. Finalmente, Jaime consideró que hay que exigir más protección y estar muy cuidadoso, mejor dicho, en este proceso electoral que va empezando. Ojo con este detalle, informó que el próximo lunes se reincorporará a su labor periodística. Ya sé quiénes están detrás de ello. A ver, no hay que dejar de lado que podría ser cartel Jalisco, pero aquí es alguien que trabaja en un gobierno o trabaja para algún político o grupos políticos. Porque la forma en que le estaban cuestionando, solamente la gente infiltrada o que pertenezcan o realizan actos ilícitos, trabajan para el gobierno. Ojo con ese detalle, solamente lo estoy diciendo desde mi punto de vista. Pero no dejen de lado que también podrían ser integrantes de cartel Jalisco o de la Nueva Plaza o hasta del cartel de Sinaloa por la forma en como le dieron los tablazos. Pero esto se tiene que llegar hasta el último. Y otra, ¿cómo durante el día pudo haber pasado esto? Sabiendo que debe haber por lo menos algún policía, alguno de la Guardia Nacional por ahí en la zona y no se hayan percatado de esto. Por eso les digo, ojo con ese detalle. Esto tiene que ver con el aparato opresor en el que estamos viviendo de forma directa. Vamos a estar al pendiente porque esto no puede quedarse así. Ahí se los dejo. Y por favor, cuídense a los periodistas de Jalisco. Únanse. Organícense. Demuestren al pueblo que también se puede organizar. Que no se deben de quedar callados ni calladas. Ahí se los dejo.